Siglo XX, camparache, problemático y febril El que no llora no mama, y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, hacete a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura No está fuera, fuera de él